Hola chicos bienvenidos a que monitos review en esta ocasión vamos a revisar la figura de The Joker en su versión Arkham Asylum de la línea DC Multiverse y McFarlane Toys que les parece si comenzamos con la revisión de nuestro empaque como podemos apreciar tenemos una ventana lo suficientemente grande que nos permite ver tanto a nuestra figura como los accesorios que la acompañan en la parte superior nos menciona que cuenta con 22 puntos de articulación pertenece a la marca McFarlane Toys se recomienda para mayores de 12 años la línea sería DC Multiverse y nuestro personaje sería The Joker por un lateral podemos apreciar la continuación de la ventana frontal donde podemos ver tanto a nuestra figura como sus accesorios desde el costado podemos ver que en la parte superior dice DC Multiverse The Joker y finalmente McFarlane Toys en la parte trasera podemos ver la ilustración de nuestra tarjeta coleccionable podemos apreciar que también dice The Joker Batman Arkham Asylum en la parte superior dice McFarlane Toys tenemos ilustraciones de otras tarjetas coleccionables de las figuras de la misma línea y podemos ver las redes sociales de McFarlane Toys al igual que la licencia de DC y Warner finalmente por el último costado podemos apreciar que dice DC Multiverse The Joker Batman Arkham Asylum y McFarlane Toys eso sería prácticamente todo en cuanto a nuestro empaque amigos que les parece si pasamos con el interior del mismo En cuanto al interior de nuestro empaque amigos como siempre nos encontraríamos con el plástico transparente el cual va a proteger tanto a nuestra figura como los accesorios que la acompañan podemos ver que nuestra figura viene fija con una liga de seguridad para evitar que salga disparada dentro del interior del empaque detrás de esto nos encontraríamos con el clásico cartoncillo el cual tiene una tonalidad azul con portadas clásicas de cómics también podemos ver la tarjeta coleccionable y la base genérica de nuestra figura eso sería prácticamente todo amigos en cuanto al interior de nuestro empaque que les parece si pasamos con los accesorios de nuestra figura en cuanto a los accesorios de nuestra figura de The Joker en su versión Arkham Asylum lo primero que nos encontramos sería esta arma la cual es una especie de revólver se ve bastante atractiva tiene un buen moldeado tiene un buen esculpido la aplicación de pintura también hace que luzca muy atractiva y podemos ver que tenemos también el mango moldeado se ve muy bien en este caso creo que luce bastante atractiva ya que incluso tenemos un poco de desgaste en la parte de el cañón aquí podemos apreciar en ambas caras después nos encontraríamos con estas mandíbulas la primera sería una que está aperturada estas que son muy clásicas en lo que serían las tiendas de bromas podemos ver que incluso tiene la cuerda sin embargo no intenten girarla porque está únicamente viene moldeada no es para nada funcional podemos apreciar que tenemos otra que viene completamente cerrada e igual tendríamos la cuerda pero de igual manera no intentemos girarla porque se va a romper después tendríamos la tarjeta coleccionable de nuestra figura podemos ver que luce muy atractiva en la parte trasera tenemos un poco de la historia del personaje y finalmente tendríamos la base genérica de DC Multiverse tenemos el logotipo grabado de DC y también tenemos el poste para fijar a nuestra figura eso sería prácticamente todo amigos en cuanto a los accesorios de nuestra figura que les parece si pasamos con la propia figura en cuanto a nuestra figura de The Joker en su versión Arkham Asylum lo primero que podemos apreciar es que tiene un muy buen centro de equilibrio ya que prácticamente está posado como venía dentro del interior del empaque y no pierde para nada su estabilidad se mantiene bastante firme eso sí para poses más dinámicas o comprometidas necesitaremos forzosamente una base que nos ayude a soportar la pose en la que necesitemos a nuestra figura si acercamos nuestra figura de The Joker podemos apreciar todo el nivel de detalle que ésta tiene comenzando por el esculpido de el rostro el cual podemos ver tiene esa sonrisa simplona del personaje se ve muy bien en cuanto a la cabellera podemos apreciar una tonalidad en verde con un poco de sombreado en este caso tiene un peinado bastante atractivo podemos apreciar que la paleta de colores de su vestimenta sería en un tono morado muy atractivo tenemos también el detalle de la camisa interior en una especie de color mostaza se ve muy bien y tenemos detalles de los botones en un color dorado también tenemos el corbatín en un color verde y podemos apreciar su flor en una especie de púrpura se ve muy atractivo a la vista en el caso de los guantes y los zapatos podemos notar que estos son de un color negro podemos ver incluso que el calzado tiene algo de detalle en blanco se ve muy bien y tenemos también esta cadena que viene desde el cinturón y va hacia el bolsillo como si guardara una especie de reloj en este caso también tenemos el cinturón moldeado al igual que la hebilla en la parte trasera podemos apreciar arrugas bastante natural de este tipo de vestimenta podemos ver incluso algo de botones algunos broches y esto hace que se vea bastante realista nuestra figura me gustó mucho ese nivel de detalle eso sería prácticamente todo amigos en cuanto al diseño de nuestra figura de joker que les parece si pasamos con sus articulaciones su cabeza gira 360 grados no está impedida para nada puede ir hacia arriba muy bien hacia abajo un poco más y moverse ligeramente hacia los laterales los brazos giran 360 grados no están impedidos por absolutamente nada tienen un giro bastante limpio contamos también con una articulación de mariposa la cual nos va a extender un poco más el rango de movimiento en nuestra figura pasando a los brazos estos tienen un corte donde terminan el hombro gira 360 grados no están limitados por absolutamente nada en el caso de los codos cuenta con doble punto de articulación tiene una muy buena flexión debido a la complexión de la figura la muñeca gira 360 grados no está impedido para nada aquí podemos apreciarlo sin embargo el bollón hay que tener cuidado al manipularlo ya que debido al exceso de la manga tal vez no veamos el sentido pero puede ir hacia los laterales hacia arriba y hacia abajo sólo hay que tener cuidado del lado contrario sucede exactamente lo mismo tenemos un corte donde termina el hombro gira 360 grados no está impedido por absolutamente nada tenemos doble punto de articulación en el codo tiene una muy buena flexión podemos ver que su muñeca gira 360 grados no está impedido por absolutamente nada puede ir hacia arriba hacia abajo y también hacia los laterales aunque hay que tener cuidado con la posición de el bollón pasando al cuerpo podemos ver que este está un tanto limitado debido a que la vestimenta viene en una sola pieza entonces no tenemos acceso al corte en la parte central sin embargo si podemos inclinarlo ligeramente hacia el frente también un poco más hacia la parte trasera y moverlo ligeramente hacia los laterales en la cintura podemos apreciar que si tenemos un corte gira 360 grados no está impedido para nada puede inclinarse hacia el frente un poco más hacia la parte trasera también y moverse hacia los laterales en el caso de la apertura del compás de nuestra figura podemos notar que tiene una apertura prácticamente perfecta tiene un excelente rango de movimiento pasando al rango de patada este podemos apreciar que llega a la media fácilmente y hacia la parte trasera se detiene de una forma muy natural del lado contrario sucede exactamente lo mismo el rango de patada llega prácticamente a la media no está impedido por absolutamente nada hacia la parte trasera se detiene de una forma muy natural en el caso de las piernas estas tienen un ligero movimiento hacia los laterales para extender la posabilidad de nuestra figura esto en el caso de ambas piernas para las rodillas tenemos doble punto de articulación tiene una muy buena flexión y esto sería exactamente igual en ambas rodillas podemos notar que tiene una muy buena flexión pasando a las pantorrillas estas como siempre no tienen ningún corte están completamente estáticas sin embargo los pies pueden ir ligeramente hacia abajo un poco más hacia arriba girar 360 grados y articular en la punta esto sería exactamente igual de el lado contrario pueden ir ligeramente hacia abajo un poco más hacia arriba girar 360 grados y articular en la punta esas serían prácticamente todas las articulaciones de nuestra figura de té joker amigos que les parece si vamos con sus accesorios vamos a dejarlo por aquí en el caso de los accesorios de nuestra figura amigos es muy sencillo de colocar por ejemplo podemos comenzar con su arma la cual iría en la mano dedicada para esta la cual tiene un dedo de gatillero únicamente hay que incrustarla de esta forma y que el dedo esté dentro de la pistola de esta manera ahora si quisiéramos colocarle la mandíbula de broma únicamente hay que poner la mano en esta posición y esperar que mantenga el equilibrio ya que no hay ninguna forma como tal de poderla sujetar que quede de esta forma podemos ver que realmente los accesorios no afectan para nada la estabilidad de nuestra figura pero si quisiéramos darle aún más estabilidad podemos agregarle la base genérica de DC Multiverse para esto vamos a quitarle la mandíbula ya que realmente no tiene ningún agarre vamos a la parte de abajo y como siempre incrustamos la base en el orificio de la planta de el pie de esta manera podemos ver que se mantiene aún más estable y podemos volverle a colocar la mandíbula de broma de esta manera como ya les había mencionado realmente solo tiene que mantener el equilibrio porque no hay una forma de agarrarla eso sería prácticamente todo en cuanto a nuestra figura de The Joker en su versión Arkham Asylum que les parece si vamos con mis conclusiones amigos bueno chicos vamos con mis conclusiones sobre esta figura de The Joker en su versión Arkham Asylum de la línea DC Multiverse y McFarlane Toys comenzando con el diseño de nuestra figura podemos apreciar que su paleta de colores se compone principalmente por un tono morado para lo largo del smoking y también podemos apreciar que la camisa interior tendría un tono mostaza este con un poco de sombreado para que se vea mucho más atractiva a la vista también podemos apreciar que el calzado el cinturón y los guantes vienen en un tono negro y está acompañado por algunos detalles en dorado como en la botumería y la cadena que va del cinturón hacia el bolsillo en el caso del esculpido y moldeado de nuestra figura podemos apreciar que tiene un muy buen moldeado tiene una muy buena textura a lo largo del smoking y también podemos ver algunas arrugas bastante naturales en el caso del calzado y los guantes también tendríamos un poco de moldeado para darle mayor nivel de textura pasando al esculpido y la aplicación de pintura del rostro podemos ver que luce bastante atractiva con esa sonrisa simplona podemos ver también la aplicación de maquillaje la cual luce muy atractiva sobre todo con ese tono rojo en los labios pasando al moldeado y esculpido de la cabellera podemos ver que si bien no tiene un peinado tan caótico tiene un detalle bastante atractivo y hace que se vea muy bien sobre todo con ese sombreado en el color verde se ve muy atractivo y llamativo a la vista pasando a las articulaciones de nuestra figura tiene un muy buen rango de movimiento únicamente limitado en la parte del cuerpo esto debido a la vestimenta que viene en una sola pieza aún así vamos a poderlo posar de una forma caótica de una forma mucho más dinámica y también de una forma mucho más solemne esto ya sea para exhibirlo de forma individual o acompañado de sus compañeros de línea en el caso de los accesorios podemos ver que nos incluye ese revólver y también un par de mandíbulas de broma lucen bastante atractivas aunque en el caso de las mandíbulas hay que tener cuidado con la cuerda para evitar girarla esto porque únicamente viene moldeado y realmente no son funcionales a esta figura le vamos a dar un 10 porque creo que cumple muy bien como personaje representa bastante bien al joker y podemos ver que tiene un diseño bastante atractivo sobre todo nos acompaña algunos accesorios que son bastante interesantes y lucen muy bien acompañados de la figura bueno chicos hasta aquí mi vídeo no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de que monitos en facebook los dejo con una pequeña galería de esta figura de The Joker en su versión Arkham Asylum y ya saben si quieren conseguir esta y muchas figuras más no olviden unirse al grupo de Atomic Comics coleccionables ventas donde van a encontrar precios bastante competitivos hasta la próxima chicos bye y ya estáis y ya estáis Gracias por ver el video.